... Esta mañana el Grupo de Gobierno de Santa Lucía se presentó a los trabajadores de las oficinas municipales... ...y a los del Ateneo Municipal. Los concejales de la Fortaleza y el Partido Popular, acompañados también de los nuevos ediles de Nueva Canarias... ...quisieron tener este encuentro con las personas que en el día a día desarrollan sus labores... ...en las instalaciones municipales, poniendo en valor su trabajo y dedicación. El alcalde Santiago Rodríguez destacó la importancia de que en el espacio de trabajo general... ...se viva un ambiente propicio para favorecer las buenas relaciones entre todas las áreas... ...cosa que no estaba sucediendo en la etapa anterior a la firma del acuerdo con Nueva Canarias. Los ediles mostraron su predisposición a todos para colaborar en lo posible... ...para que el municipio y la institución recuperen el ritmo de trabajo y deje atrás el conflicto y los malos recuerdos. Los aficionados del Herbalife Gran Canaria están invitados a acudir de forma gratuita al partido... ...que el equipo representativo de nuestra isla va a disputar contra el Valencia Basket... ...este domingo 8 de marzo en el Gran Canaria Arena. Los aficionados al baloncesto pueden apuntarse hasta el viernes 6 de marzo a las 12 del mediodía... ...en el Ateneo Municipal de Santa Lucía. Las personas inscritas pueden retirar las entradas el mismo domingo dos horas antes del partido... ...en la plaza del Gran Canaria Arena justo en frente de las taquillas... ...donde un técnico municipal del área de deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía... ...les va a entregar las entradas a quienes estén apuntados en la lista del Ateneo Municipal. www.cacsec.exe www.cacsec. basics ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.